como lo estaba. Es muy doloroso, pero a veces hay que enfrentar la realidad. Es un episodio de reflexión en donde él mismo sabe, si ya no puede seguir brillando allá, sabe que aquí va a tener un digno cierre de su carrera y se le va a querer y se le va a papachar y las cosas van a salir bien. Pero bueno, nos duele porque quisiéramos seguir viéndolo brillar fuera. Nos hubiera gustado que hubiera llegado en otro nivel incluso a la copa del mundo. Pero bueno, cambiemos de tema porque nos ilusionaron con Luis Suárez, luego Radamel Falcao, luego nos dijeron que Ener Valencia y hoy el regalo para la afición de Cruz Azul llega desde Mazatlán con la incorporación del defensor Carlos Vargas. Hay una diferencia, pero bueno, le damos el beneficio de la duda a mi querido primo Carlos. Yo sí me quedé con las ganas de un fichaje bomba. La verdad, tanto estuvieron diciendo y prometiendo que creo que le hubiera hecho mucho bien al Cruz Azul tener por lo menos uno de los... Pero francamente se ve complicado. Pues sí, no es por menospreciar para nada, pero no te pueden ilusionar y después decir, bueno, ya fichamos y esto fue, ¿no? Pero vámonos directamente del otro lado del estudio que vamos a hablar de Paco Memo. A ver qué tienen. Dallas y San Francisco se van a enfrentar. Va a ser un duelo increíble. Ojalá mis 49ers salgan victoriosos. Y bueno, esto en la parte divisional de la NFL. Recordemos, ¿qué te parece, mi querido Rafa? Estos momentos que han tenido ellos enfrentándose estas dos franquicias de la TAC. Venga, momentos fuera de este mundo, Inés. Venga, vamos a ver, arrancamos con esa franquicia de Joe Montana. Mira, mamá, y sin trampa, Joe Montana así funcionaba, a diferencia de otros. Y el Super Bowl, por supuesto, lo tenemos aquí. Por supuesto, el próximo 12 de febrero, ya lo saben, a través de la señal de Azteca 7, los esperamos porque va a ser, ¿cómo? ¿Fuera de qué? Fuera de este mundo. Así es, así es. Como todo lo que hacemos aquí. Continuamos. Aquí se tiene que hacer algo porque, bueno, indiscutiblemente es una muy mala noticia para Chivas. Sí, desde luego cualquier jugador.